A partir de este momento Recojan los vidrios ¿Quién les habla? Néstor Jim Les presento a Stick Music ¿Qué? Yo también sorprendo The Stick Music El nuevo poder El nuevo poder musical The Stick Music Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime Y ahora me dicen Sandro el Sandro Porque ahora yo les cuento El nuevo poder musical Todo lo que está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mi disco Hablando de mí ¿Y qué están haciendo? Dímelo perro, dímelo 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 Pa' que no pase por vos, pa' que cuide a su mujer, quédese de mi consejo, pa' que sea un perro chihuahua Pa' que te lo cuentes dos, pa' que te lo cuentes dos La mujer que tengo no me conviene para eso, yo la voy a dejar, la mujer que tengo no me conviene para eso, yo la voy a dejar, no me aconseguen los amigos, yo la voy a dejar, yo la voy a dejar, yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro, que me mata, que me mata DJ Anthony Si eres linda y buena goza, si eres sincera y buena esposa, si es mamá que ella es amiga, ella fue la preferida ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú la vas a dejar, por qué, por qué, por qué, por qué tú la vas a dejar Escucha mi hermano, lo que te voy a contar Ya andaba perdido anoche y a un hotel voy a ustedes, a subir las escaleras, sorpresa que me llevé Era mi mujer, que bajaba tranquilita, y aunque le sea de tonto, en su casa dormidita Era mi mujer, que bajaba tranquilita, y aunque le sea de tonto, en su casa dormidita Se me puso alante, y me dijo así Ajá, wach, así de querí encontrar 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 ¿Está bien? Pero sigo Haciendo un merenguito Eso que mató Y lo mató a Nodón Ajá, guán, así te quiere contar Ajá, guán, así te quiere contar Ay que tú vas andando y yo subiendo Pues vamos a la par Ajá, guán, así te quiere contar Ajá, guán, así te quiere contar Y el que más amaba con ella de hostelero seguió Ajá, guán, así te quiere contar Ajá, guán, así te quiere contar Me gusta cuando tú te pones una visita Te ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte al ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Mami, muévete con el suido con tu chula Junior Hernández, diseñador gráfico Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bien buena Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Que pone un aretico Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Por tu familia Un poco Stick Music Display Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Mueve los orecitos Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Se pone un aretico Mueve mami el ombliguito Así, así, así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Stick Music Display No te doy, no te doy, no te doy No te sueño escuchando Que tú quiero, que, 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 que Que tú quiero un jugo de tamarita para brindarte lo que domingo A tamarindo limpio Big stick music Pide, 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 por tu boca pide Pide, 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 por tu boca pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que tú quieres una casa bella Que tú quieres una casa bella Pide la que aquí la tienes Que, 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 que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando, eh Que tú quieres, eh, que tú quieres, eh, que tú quieres, eh, que tú quieres, eh Que tú quieres un jugo de tamarita para brincarte de este domingo Y pa' mí, una birra o una peteña Bodega El Almendrón Roca bandero, el tamarindo da un sueño Edwin Records Comercial Brisas de Sucre 101 Producciones Pacheco Family Evento Y CB Music Nos complacemos en presentarles a Ahí, ahí, como que no quiere la cosa Stick Music Display El nuevo poder musical No te estoy escuchando, eh Che, 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 che Si tú no quieres pa' los vicos, el juguito es tamarito Entonces Vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Pa' la calle, caminando, vasudando Caminando pa' la calle, caminando pa' sudando Caminando, vámonos pa' la calle que te damos a abrir Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar El sudor no se hizo pa' las mujeres, pa' las mujeres No se hizo pa' las mujeres, pa' las mujeres Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar Y no deben, no deben sudar, las mujeres no deben sudar Sé que te estás sudando porque te calienta el sol Sé que te estás sudando porque te calienta Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, 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 sol Que tú quieres un jugo de tamarizón para brindarte este domingo Como técnico, José Riva Stick Music Display Cómete un chicle, cómete un chicle Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle Cómete un chicle, cómete un chicle Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle Aunque sea una menta, free, aunque sea una menta Aunque sea una menta, por favor, aunque sea una menta Una goma de mascar, una menta para chupar Una goma de mascar, una menta, pero... Cómete un chicle, cómete un chicle Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle Cómete un chicle, cómete un chicle Cómete un chicle, por favor, cómete un chicle Si tú te quedas callado, no te disimularás Pero los que son bien claros, en tus caras te dirán Tastic Music Display Cómete un chicle, cómete un chicle Cómete un chicle abusador, cómete un chicle Pero un lobo feroz, pero un lobo feroz Pero un lobo feroz, pero un lobo feroz Me vas a marear, me vas a tumbar, me vas a noquear Me vas a matar No es verdad que te lo brinden Bríndelo Se quedan callados, no te disimularás Pero los que son bien claros, en tus caras te dirán DJ Anthony Man Pura Distingancia Esto no es mentira mía, esto es seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que también vamos a hacer Los hombres maduros Y nosotros Eso no es mentira mía, esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que también vamos a hacer Los hombres maduros Yo he visto de 16 Yo he visto de 16 Que le gusta de 40 Yo he visto de 17 Que le gusta de 50 Le gusta mucho mi prima El marido de la vecina Son 60, yo mi prima Así como te lo beso Eso no es mentira mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que también vamos a hacer Los hombres maduros Que ahora lo que también vamos a hacer Los hombres maduros Exting Music Eso no me espera Es verdad 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 Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Llévalo de mí, papá Se te quita Se te quita Son más interesantes No son inseguros Y se saben lo que quieren No son brevaduros Eso dicen Están realizados Son más positivos Tienen experiencia Por su largo camino Eso dicen Son más cariñosos No son picaflor Y tienen el truco Pa' las mujeres Esa es mentira mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que también vamos a hacer Los hombres maduros Que ahora lo que también vamos a hacer Eso me maduro Ma' puro Stick Music Son la única banda que toca Hasta las 15 Hasta las 15 Y sigue el combo El nuevo poder musical Oye bro y María Se fue Y María se fue Y María se fue María se fue María se fue María se fue Was María She left María se fue María se fue María se fue Y María Ahí se fue María se fue María se fue María se fue Y María se fue Y María se fue María se fue María se fue Y María se fue 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 Oh, yeah, where's Maria? I don't know, I don't know. I'm broken. Where's Maria? He left. Where's Maria? Maria, where's Maria? Where's Maria? María, se fue, María, se fue, María, se fue Oye, oye María, se fue, María, se fue, María, se fue María, se fue, María, se fue, María, se fue María, se fue, María, se fue Mami, que bien te queda el trajecito Que lindo Mami, que lindo cuerpo se te ve Mami, tú eres el centro de atracción 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 No quiero pelear, no, no quiero pelear Mamá, mamá, ven pa' acá, que te están mirando Todos te están mirando, que te están mirando Todos te están mirando, y yo estoy celoso Mira que estoy celoso, no quiero pelear No, no quiero pelear Stick Music, Display, Junior Marcano En la dirección general Frega con calor Tasty Music, Display Mami yo te quiero para mí, solamente para mí Mami yo te quiero para mí, solamente para mí Únicamente para mí, tu cuerpecito para mí Mami, mami, tu cuerpecito para mí Mami, mami, ven pa' acá, que te están mirando Todos te están mirando, que te están mirando Todos te están mirando, y yo estoy celoso Mami, que estoy celoso No quiero pelear, no, no quiero pelear Vamos a formar un vacío Stick Music Una fiesta buena y un rumbo Bigs Play La gente se gusta por montón Goza en el sonido del bando Una fiesta buena y un rumbo Tan vacío Tan vacío, quiero vacío Sigue vacío, quiere vacío Tan vacío, quiero vacío Sigue vacío, quiere vacío Junior Hernández Sí, Dios suelta Que la flecha puya Anthony Me La combinación Perfecta ¡Bien vacío, quiero vacío Sigue vacío, bien vacío Tan vacío, quiero vacío Sigue vacío, bien vacío Dale vacío Dale vacío, quiero vacío Sigue vacío, bien vacío ¡Yes, Dios suelta! Por un solido Por un solido Por un solido Por un solido Y en inglés Sabes tú Y otra vez Sabes tú Y otra vez Pero llevé a los tres Pero llevé a los tres ¡Yes, Dios suelta! Snake Music ¡Pedif! ¡Be Philippines! ¡Qué bueno te vимó! ¡Qué rico también te vimó! ¡Qué bueno te vimó! ¡Qué rico también te vimó! ¡Qué bueno te vimó! ¡Qué rico también te vimó! ¡Qué rico también te vimó! ¡Alj командo! ¡Aljidency! Junior Marcano, en la dirección general Yo tengo un abecino, que tiene dos gemelos Tengo un abecino, que tiene dos gemelos Uno se llama Juan, otro le llaman Pedro Uno se llama Juan, otro le llaman Pedro Y tiene una nena a la que le llaman Pedro Y tiene una nena, ay, 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 Pedro Juan come más, más que Pedro Juan come más, come más que Pedro La que no come nada, es la pobre Melo La que no come nada, es la que le llaman Melo Si Juan come, si Pedro come, si lo que me lo come Si Juan come, si Pedro come Si Juan come, si Pedro come Deje que me lo come, deje que me lo come Si Juan come, si Pedro come Si lo que me lo come, deje que me lo come Come, come, deje que me lo come Si Juan 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 come, deje que me lo come Como goza la mía Como se mueve la mía No conozco ninguna Como baila la mía Como goza la mía Como se mueve la mía No conozco ninguna La mía tiene cintura de una avispa El palco de bailarina La mía es una artista Tiene los ojos como Sofía Lore El pelo de la nena Y la pierna más bella José Riva Boteca El Almendrón Edwin Records Producción Espacheco Family Evento Comercial Cruzas de Sucre 101 San Fel Zona Rumbera La página más rankeada del momento Tasting Music Display Cabor DJ Anthony Me Escúchame si te estoy confundiendo Pero yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco A donde que yo te he visto 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 Yo como que te he visto, 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 a donde que yo 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 te he visto, yo como que te conoco, yo como que te conoco, yo como que te conoco, yo como que te conoco. Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto A donde que yo te he visto, a donde que yo te he visto Tú me pareces a alguien, tú me pareces a alguien Tú me pareces a alguien, tú me pareces a alguien Y yo como que te he visto, y yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Mira, tú tienes familia en mona A alguien que yo te he visto, sí ¿Cómo que no? Porque estoy equivocado Jochi Rodríguez Yo como que te he visto Y a Ramoncito Si te he visto Yo recuerdo Si recuerdo No sé dónde Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco ¿A dónde que yo te he visto? 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 Tú te parecías a alguien Tú me parecías a alguien Tú me parecías a alguien Tú me parecías a alguien Y yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco Stick Music Mi chivo es medio adivino Yo te lo digo Mi chivo es medio adivino Yo te lo digo Rosita salió preñá Y mi chivo se lo digo Rosita salió preñá Y mi Chivo se lo dio ¡Ay! ¡Ven y ven cantando! ¡Ven y ven cantando! ¡Ven y ven cantando! ¡Eh! ¡Chivo! ¡Hay que te lo adivina! ¿Qué se come con plátano? ¡Eh! ¡Chivo! ¡Ah! ¡Más de más de! X-Tec Music X-Tec Music Cuenta contigo Pa' lo que salga X-Tec Music ¡Eh! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Eh! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Qué chivito más privón! Siempre dice la verdad ¡Qué chivito más privón! Siempre dice la verdad Cuando te va a pasar algo Él te lo advertirá Si tú quieres saber algo ¡Mi Chivo te lo dirá! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Mi Chivito es la privón! Todos me le tienen odio Yo pusieron los calderos Pa' de Chivo a sus acoyos ¡Ven! ¡Chivo! ¡No salgas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chivo! ¡Eh! ¡No salgas privón! ¡Comete la comida en el suelo! A menos que no se ve una mata No te la comes ¡Wow! ¡Chivo! ¡Wow! Se lo digo a la vecina Que allí va a salir preñar Y entre los copas dormidos Se escapaba por atrás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Mi Chivito está divino! ¡Como lo quiero yo! ¡Mi Chivito está divino! ¡Como lo quiero yo! El vecino quedó calvo Y él se lo admitió El vecino quedó calvo Y él se lo admitió ¡Ven y ven cantando a la vida! ¡Ven y ven cantando a la vida! Un loco me separaba Un loco me separaba Frente de una casa Frente de una casa Donde vive una doctora Donde vive una doctora Flores le tiraba Flores le tiraba La doctora es asustada La doctora es asustada Al manico me llamaba Al manico me llamaba Aquí está el loco de nuevo Aquí está el loco de nuevo Pero como yo asustado, de pronto se marchaba Esto no es que yo soy loco, y yo no soy loco nada Pero como yo asustado, de pronto se marchaba Esto no es que yo soy loco, y yo no soy loco nada Mala fe, no, ahora mala fe, no, super mala fe Ay, 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 ay Esa es la nueva risa, tonte Mala fe, es que no me tienen paciencia Yo quiero apuntar a mi novia, por mis flores le compré Lo peor del caso, con el ojo me confundí Una camisa de fuerza, brujamente me pusié Y me amarraron la boca, no te caes para otra vez Eso va, coro El nuevo poder musical Me han convertido en un malvado robot Error número 13, mala suerte Y si es el tipo loco, loco yo quiero ser Y si es el tipo loco, loco quiero ser Si es el amarvado, doctora, que me va a dar un chiste cariño Y si es el tipo loco, loco yo quiero ser Y si es el tipo loco, loco quiero ser Y si con esa notora me voy a quitar la ropa también Claro, doctor Ahora sí Despertando negrón Yo el carrito como el evano De una que va yo me he enamorado A todos mis panas yo los dejé botado Esta eva me dejó impresionado Todo verde, cabello, colorado ¿Cuál es su nombre? Y me digo Cristo ¿De dónde viene? Me digo Los al carrito Por mala suerte ya fui sumiso Me di de cuenta que todo era potizo Pestaña potiza Ojo potizo Uña potiza A bello potizo Y le llamaban chichorizo Lo malo fue que yo lo besé El hijo grande fue que yo lo besé Besaba bueno pero yo lo besé Y era un hombre pero yo lo besé Este cuento aquí no ha terminado Por esa eva mira yo este robado Yo hice el hijo que en la calle ha quedado Y chichorizo de mi te enamorado Lo malo fue que yo lo besé El hijo grande fue que yo lo besé Me estaba bueno pero yo lo besé Y era un hombre pero yo lo besé Desesperado También involucrado Yo vi un señor Y yo le he preguntado Oiga me don Aquí vive Rizzo Me dijo no Aquí vive Chicho Y involucrado También enamorado Al mismo don Y yo le he preguntado Oiga señor Usted es su papá Me dijo no Yo soy su mamá Pues su papá Era su mamá Pues su mamá Era su papá Y yo vuelto loco buscando a Rizzo Me di de cuenta que le llaman Chicho Rizzo El tipo es loco Él lo besó El otro tipo Él lo besó El que toca bien Él lo besó Y él canta Con ese modo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El talzán Disfruta Disfruta Y esta es La cátedra de coger gutito De la sesión de merengue Así Se está en vivo y perejero Así Ahí Que lo goce Stick Music Display Ay, ay Está mezclando Andrés Oh my God Así Sigue mami Barbaraza Asesina Sigue Muévete Acábame Así Pasta guachima Abusadora Criminal Trebrinquido Ah Eh Y Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico Y sigo Cogiendo gutico Salvaraza Su tenismo y perejero Pa' lo grande y pa' lo viejo Así Así Ahí 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 Que no coce Pa' que no baile Stick Music Sí, baby Así Te quiero Ay Abusador Dame duro Te adoro, baby Amame Soy tuya Adórame, papi Te quiero Baby Oh yeah Sigue mami Sí, papi Te gusta Claro Así, mami En esta vez Tengo y dame duro Que te haga Más duro Así Yes Eres parvada Por tu culpa Eso Te gustó Sí, sí, sí Te gustó Sí, tonto Esta es una historia triste la que le voy a contar Una historia triste la que le voy a contar No tiene doble sentido, no vayan a más pensar No tiene doble sentido, no vayan a más pensar Era un viejo que morirse quería un último deseo Un viejo que morirse pedía un último deseo Y llamó a todos sus hijos desde lindo hasta hay más feo Llamó a todos sus hijos desde lindo hasta hay más feo Todo el mundo se miraba a la cara Aquello era una noche decisiva No sabía si el viejo se quedaba o se iba Y todos lloraban Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto Quería que le diera un beso en cada parte de su cuerpo Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos y oigan de qué manera Con los nombres de sus hijos y oigan de qué manera Emiliaño Dame un beso en la mano Teresa Dame un beso en la cabeza Sí, sí Dame un beso en la nariz Cencho Dame un beso en el pecho Aleja Dame un beso en la oreja Rosa Dame un beso en la boca Vicente Dame un beso en la frente Pirulo Ven que no se lo piensa muchacho Ven que no se lo piensa muchacho Ven a atender tu viejo Dame un beso Tú sabes a dónde No hay no Mal pensado Perdición Ya harvest Suena La historia Joja 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 ¡Suscríbete! 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 En la ciudad de Nueva York se oyen los comentarios Que en Santo Domingo el mamón está acabando A Elby le gusta el mango y a Tony su melón Pero yo me vuelvo loco, con mis abasos mamón Y a las mujeres les gusta, a los hombres les gusta A las mujeres les gusta, a los hombres les gusta A las mujeres les gusta, a los hombres les gusta A todo el mundo les gusta, a las mujeres les gusta A los hombres les gusta, tú quieres chupar Si tú vas a chupar, si quieres chupar Yo voy a chupar, aquel va a chupar Ella va a chupar, yo quiero chupar Si tú vas a chupar, si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara, cuántos mamones me diera Si yo pidiera rebaja Escúchame si te estoy confundiendo Pero yo como que te he visto Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te he visto Yo como que te he visto, yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conoco Mira, tú tienes familia en Monado Ahí es que yo te he visto, si Como que no, porque te he equivocado Yo como que te conoco Yo como que te conoco Yo como que te conoco Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Ay mambo, cuide, cuide pa' polido. Quel restriction lo sabe, cupolodo, dido, buide, cuide pa' polido. Que la vaca, la vaca pu, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca La misma vaca, tengo problemas en barrio cuando la tengo a chica Solo tigre en la esquina me la quieren ordeñar Con los tigres de esquina, me la quieren ordeñar La vaca, ay la vaca La vaca, la misma vaca La vaca, la vaca La misma vaca, el toro de mi vecino Te enamora de mi vaca El toro de mi vecino, te enamora de mi vaca Pero voy a cantar igual en tu plan Ay señorita Barbalayo La vaca, la vaca La vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Suelta el gallo, no lo suelta Suelta el gallo, no lo suelta Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Suelta el gallo, no lo suelta Suelta el gallo, no lo suelta Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Stick Music Hasta las 15, hasta las 15, tú sabes No suelta el gallo, no lo suelta No suelta el gallo, no lo suelta Que te lo matas, que te lo matas Que te lo matas, que te lo matas No suelta el gallo, no lo suelta No suelta el gallo, no lo suelta Que te lo matas, que te lo matas Que te lo matas, que te lo matas ¡Ay mambo! ¡Ay mambo! ¡Ay mambo! Esto es un gallito de pelea El cariño para mi vara ¡Yuli yuli! Y esto es ¡Corojú! ¡Corojú! ¡Yegupe! ¡Yalejú! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y presidente! ¡Y presidente! ¡Y al presidente se respeta! ¡Niñito! ¡Ay mambo! 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 ¡ Todo Domingo pica, Puerto Rico pica, en Canadá pica, allá en Rusia pica, en Colombia pica, Venezuela pica, Panamá el pica, en Caragua pica, en Honduras pica, en Italia pica, allá en Suiza pica, en México pica. Mi gallito quiere, mi gallito quiere, mi gallito quiere, mi gallito quiere, esa vaina quiere. Es que si rito más maíz suena muchísimo ¿Sabe? Yes, hasta las que te, hasta las que te Yes, hasta las que te Estique Music Display